Esta es una producción de Grupo Fórmula. ...viazgo de dos años había llegado a su fin. Hola chicos, hemos decidido terminar nuestra relación romántica, pero nuestro amor mutuo como humanos es más fuerte que nunca. Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siendo mejores amigos. Apreciamos mucho su apoyo desde el principio. Y en el futuro se lee en el texto que tanto Shawn Mendes como Camila Cabello difundieron en sus historias de Instagram. Y es que, bueno, y que en cuestión de minutos se hizo viral en Internet. De hecho, hasta hace unas horas el nombre de Shawn era tendencia en Twitter México con más de 270 mil menciones. Asimismo, hay que destacar que ninguno de los dos ha borrado las fotos que tienen juntos en Instagram, siendo la más reciente cuando documentaron su viaje a nuestro país. Lo recuerda, la vez que la cantante y actriz cubano estadounidense junto con el cantautor canadiense se pasearon por las calles de Oaxaca, disfrutaron platillos típicos y se disfrazaron como Katrina y mariachi, respectivamente, lo cual causó gran emoción entre sus millones de fans, quienes desde mediados del 2019 los volvieron una de las parejas favoritas del mundo del entretenimiento. Sin importar que, durante los primeros meses, Shawn Mendes y Camila Cabello manejaron con mucho hermetismo los rumores de su relación que inició en el 2014 en plena adolescencia cuando coincidieron como números de apertura de un concierto de Taylor Swift y donde se dice hubo un flechazo inmediato. Con esta información estamos iniciando el día de hoy. Yo soy Javier Poza, me da muchísimo gusto tener la fortuna enorme de saludarlos a través de las cámaras, los micrófonos de Grupo Fórmula. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.